Nuestro editorial titulado Conflictividad en este momento. El país está inmerso en crisis sanitarias y socioeconómicas a causa de la pandemia y en nada convienen las pugnas sectoriales que estorben y resten atención a las urgencias que ahora embargan a la nación. Existe un estado de emergencia nacional formalmente declarado para concentrar esfuerzos en metas primordiales, inaplazables y de mayor gravedad. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, situada con anterioridad en precariedades y deserciones, ha ido a parar por embate unilateral de profesores a un cese docente trastornador y como si faltara más, los empleados administrativos elevan una bandera de lucha salarial que paralizaría sus servicios acorralando a las autoridades académicas. De otro lado, la violencia ejercida contra la sede del Congreso puso en trauma al órgano mientras permanecía en desacuerdo sobre incentivos para la frontera, una violencia que nacía del propio organismo legislativo. El presidente Abinader tuvo que intervenir unificando criterios. Las relaciones entre médicos y el Ministerio de Salud con la policía de por medio se complican por agresiones y apresamientos de médicos y contradicciones sobre la inminente aplicación de vacunas contra el coronavirus. A los radical se pasa fácilmente en esas esferas, aparte de las dificultades para consensuar al sector educativo y a las correspondientes autoridades sobre el dilema de volver o no a las aulas, un tema muy controversial. Las disparidades tienen efectos retardatarios y de distracción en el país cuando más armonía se necesita.